Hola, un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 176 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 24 de noviembre de 2019, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la actualidad de los latinos en el mercado invernal de la NPV la participación del cubano Dayan Visiedo en las celebraciones de fin de año de los dragones de Chunichi y el permiso de los gigantes de Yomiuri al lanzador Shun Yamaguchi para irse a las grandes ligas Luego, explicaremos la diferencia entre el Salón de la Fama del Béisbol Japonés y el Meikyu Kai y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que, sin más demoras, comencemos a pegar a la pelota Antes que nada, queremos pedirles disculpas, notarán que estamos un poco roncos Lamentablemente tenemos un resfriado y probablemente escucharán nuestra voz un poco más grave de lo normal Esto es muy positivo, ¿no? La palabra es muy ventajoso cuando queremos tener una voz sexy, digamos, en el micrófono y hablar así con una voz bien profunda y atractiva Esperemos que para las mujeres o si cuando uno quiere cantar a Don Giovanni la ópera de Mozart es muy útil para hacer bien la voz del bajo que canta esa parte que dice Don Giovanni Así que, pues, disculpan de nuevo la voz tan ronca pero es parte del resfriado y son cosas que ocurren aquí en este frío que pasamos en Canadá Pero, pues, salvo eso, podremos hacer el programa sin ningún tipo de problemas esta semana Lo primero que queríamos decirles es que este va a ser el penúltimo programa del año 2019 La semana que viene, el próximo domingo, 1 de diciembre va a ser el último programa del año Este martes, 26 de noviembre, se van a entregar los premios anuales de la DNPB y ese día conoceremos los jugadores más valiosos de cada liga los novatos del año de cada liga y también los miembros de la novena ideal o del equipo ideal de la temporada para ambas ligas y esperemos que algunos, pues, latinos estén incluidos en alguno de esos premios y ya les contaremos todo el fin de semana que viene También, ese mismo, en el programa de la semana que viene revelaremos el que fue para nosotros el latino del año Siempre esperamos a que entreguen primero todos los premios para considerar todas las cosas posibles antes de terminar al ganador no solo las estadísticas de la temporada regular sino también tomamos en cuenta su actuación en la postemporada si es que el jugador llegó a esa etapa y también los premios que ganó que al final, pues, completan la hoja del año que tuvo ese jugador particular de manera que este martes, una vez que sepamos los ganadores de los premios más valiosos, de los novatos del año y de los miembros del equipo ideal de cada liga pues tomaremos esa información en cuenta antes de determinar quién fue el ganador quién fue para nosotros el latino del año en la temporada 2019 de la INPB y eso lo vamos a anunciar el próximo domingo Después del próximo domingo tomaremos unas merecidas vacaciones que necesitamos y regresaremos el domingo 2 de febrero con el inicio de los entrenamientos primaverales de la temporada 2020 de la INPB recuerden, los entrenamientos primaverales en la INPB comienzan religiosamente el 1 de febrero de cada año y el primer domingo después de esa fecha pues es el domingo 2 de febrero de 2020 y ese será el momento en el que regresaremos no se preocupen que igual estaremos pendientes nos podrán ver en nuestras redes sociales en nuestra página baseballjaponés.com que seguiremos actualizando a diario durante nuestras vacaciones y cualquier pregunta que tengan pues siempre la pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página baseballjaponés.com una fecha, una cosa interesante que esperemos tener tiempo para agregar al fin de semana que viene es que normalmente el 2 de diciembre de cada año es, oh no, vamos a tener tiempo, perdón el 2 de diciembre de cada año es la fecha en la que los equipos o la liga da a conocer la lista de agentes libres después de que termine la temporada de manera que si hay algunos latinos que van a quedar en libertad el 2 de diciembre será el lunes o 2 de diciembre que se va a saber eso no vamos a poder comentarlo en nuestro podcast pero recuerden a través de nuestra página baseballjaponés.com y en nuestras redes sociales estaremos anunciando esa información cuando ocurra hablemos ahora de los latinos en el mercado invernal de la NPV tuvimos una semana bien activa en términos de contratos y renovaciones con jugadores latinos comencemos con las estrellas de Dena que renovaron al venezolano José Celestino López por un año más los medios japoneses no anunciaron cuál es el monto suponemos que será más o menos 2 millones, 3 millones de dólares algo así que es el salario que ha tenido López durante los últimos años recuerden él ya jugó su quinta temporada con las estrellas de Dena y esta va a ser su sexta él ya jugó dos temporadas anteriormente con los gigantes de Yomiuri recuerden López llegó a la NPV en 2013 él firmó con los gigantes de Yomiuri jugó dos años con ese equipo después a partir de 2015 se cambió a las estrellas de Dena y se ha mantenido como el primero base titular de ese equipo hasta ahora y no solo eso sino como una de las grandes estrellas del equipo López realmente se ha convertido en el capitán del equipo y de hecho la única razón por la que no es capitán es por la que las reglas del equipo no permiten que un extranjero sea el capitán del equipo pero si las reglas lo permitiesen José Celestino López fuese sin duda alguna el capitán del equipo de Dena de manera que gran noticia que lo volváramos a podamos volver a ver a López el año que viene jugando ya su sexta campaña con con el equipo de Dena López cumplió hoy 36 años de manera que le quedan quizás una o dos quizás hasta tres campañas más buenas campañas con el equipo de Dena y esperemos que se siga que se mantenga ahí porque el próxima temporada por cierto será la octava temporada de López y él debería poder ganarse su lo que llaman en Japón el derecho a ser considerado japonés en términos del roster del equipo después de que los jugadores extranjeros cumplen ocho años de servicio en la NPB se ganan la ventaja de no ser considerados más como jugadores extranjeros sino que se les toma en cuenta como jugador japonés y eso por supuesto facilita mucho la contratación de López porque cualquier equipo interesado lo podrá contratar y López no va a contar como un extranjero más sino que va a ser un japonés dentro del equipo y eso le permite tener a López y a cuatro extranjeros más en el roster activo y es una gran ventaja y son pocos pocos los latinos que han llegado a gozar de ese privilegio Alex Ramírez lo hizo Alex Cabrera lo hizo en su momento probablemente Roberto Marcano o Robert Marcano y Chico Barbón no recordamos si el dominicano José Fernández llegó a hacerlo o no pero repetimos son pocos los latinos que han tenido ese privilegio que se han quedado tanto tiempo en la NPB como para gozar de ese privilegio de manera que sería un honor tremendo y una gran ventaja para López para mantenerse jugando en Japón otra noticia importante fue ese mismo día no solamente Dena anunció la renovación de López sino también la renovación del venezolano Edwin Escobar el relevista que ya tiene tres años con el equipo tiene tres años en Japón dos años y medio con las estrellas de Dena porque recuerden él comenzó su carrera en Japón con los luchadores en Nippon Ham pero a mediados de temporada los luchadores en Nippon Ham decidieron dejarlo en libertad y Dena quiso contratarlo y se mantuvo en el equipo este año tuvo una temporada espectacular participó en 74 partidos como relevista tuvo una gran actuación Escobar este año y debido a eso el equipo lo renovó por dos años más y 1,5 millones de dólares por año de manera que un gran éxito para Escobar que ya garantiza dos años más de presencia en el club con un buen salario por los próximos dos años de manera que lo felicitamos y será fantástico verlo de vuelta el año que viene por los próximos dos años con el equipo de las estrellas de Dena otra noticia bien importante esta semana es que los gigantes de Yumiuri firmaron al venezolano Gerardo Parra quien viene de ganar la serie mundial con los nacionales de Washington este mismo año el contrato según varios medios es por un año y dos millones de dólares más 500 mil dólares en incentivos y esto es bien importante porque caramba no hemos escuchado ninguna entrevista de Gerardo Parra explicando la razón por la cual decidió irse a Japón pero por lo que estamos viendo por lo que intuimos la razón principal por la cual Gerardo Parra se está yendo a Japón es porque en Japón le están pagando bien en Japón le están ofreciendo un contrato garantizado de 2 millones más 500 mil dólares de incentivos mientras que seguramente los nacionales de Washington lo estaban tratando de renovar por 500 mil dólares o 800 mil dólares o algo así de manera que Parra simplemente está eligiendo irse al lugar en el que le paguen mejor cosa que no está mal pero cuando ese lugar en el que le pagan mejor es Japón que es una liga absolutamente distinta a las grandes ligas si Parra no consideró en lo absoluto y repetimos no lo sabemos porque no hemos escuchado ninguna entrevista de él diciendo las razones o explicando las razones por las cuales decidió aceptar la oferta de Japón pero si él se va a Japón simplemente pensando bueno es que allá me pagan mejor y me voy para allá como lo hizo este año Cristian Villanueva como lo han hecho otros jugadores que han salido a las grandes ligas en el pasado sin tomar en cuenta la dificultad de adaptarse bien a la liga japonesa el cambio cultural tan grande que va a tener que enfrentar un idioma completamente distinto un lugar muy muy lejos de su casa de su familia etc si él no ha tomado en cuenta todas esas cosas le va a ir mal sin duda alguna no va a poder no va a triunfar en la NPV como le pasó a Cristian Villanueva el mexicano Cristian Villanueva esta temporada él se fue a Japón y ese sí lo escuchamos cuando dio la entrevista explicando la razón por la cual había decidido irse a Japón él dejó entrever ahí mismo en la entrevista lo dejó claro que él se estaba yendo a Japón porque le estaban pagando más estaba ya cansado de que en las grandes ligas a pesar de que le estaba yendo bien no le estuviesen pagando un buen salario y él decidió irse a Japón porque en Japón si le iban a dar dos millones de dólares al año y que pasó nunca se pudo adaptar le fue muy mal y lo terminaron dejando en libertad es decir esa decisión de irse a Japón nunca puede estar basada en el dinero tienen que tomar en cuenta muchas otras cosas que son las cosas más importantes lo del dinero es de menos lo más importante de irse a Japón es entender que es una cultura de béisbol totalmente distinta un país totalmente distinto en su cultura en su forma de actuar en su forma de ser y si los jugadores no van allá con una mente abierta con la idea de aprender en lugar de simplemente ah déjame ir allá porque me están pagando bien pues lo más probable es que no triunfe que no le vaya bien de manera que repetimos no lo sabemos porque no hemos escuchado ninguna entrevista de Parra al respecto pero si nuestra intuición es correcta y Parra se está yendo a Japón simplemente porque le están pagando mejor que en las grandes ligas pues está cometiendo un gran error y no le va a ir bien en Japón esperemos que ese no sea el caso esperemos que él haya pensado bien su decisión esperemos que haya hablado con otros venezolanos otros latinos que han jugado en Japón primero antes de tomar esa decisión esperemos que venga con la mente abierta con ganas de aprender con dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para adaptarse a Japón entonces sí le va a ir bien entonces sí va a justificar la inversión que el equipo está haciendo en él pero repetimos si él no tomó nada de eso en cuenta entonces va a tener muchos problemas en Japón y no le va a ir bien otra buena noticia sorprendente hasta cierto punto que tuvimos esta semana es que los leones de Ceibu parece que están dispuestos a renovar el contrato del venezolano Ernesto Mejía que por un lado es excelente porque nos parece que él todavía tiene bastante que ofrecer y en las últimas dos temporadas y media con los leones de Ceibu Mejía había estado jugando de banca había estado jugando de suplente casi la mayor parte del tiempo este año de hecho jugó apenas 75 partidos en el equipo mayor pero en esos partidos conectó seis honrones empujó 31 carreras en un número de turnos bastante bajo porque casi siempre jugó como bateador emergente y no solo eso sino que ayudó al equipo a ganar el título de liga porque pegó varios honrones claves en las últimas semanas de la temporada regular de manera que nos encanta la noticia de que esté cerca de regresar de asegurar su permanencia en Japón sin embargo y no importa lo del salario mínimo es decir le están pagando 400 o le pagarían 460 mil dólares según lo que escuchamos recuerden él firmó un contrato de 3 años y 15 millones de dólares él cobró 5 millones de dólares al año en 2016 perdón en 2017 2018 y 2019 y ya escribimos una columna al respecto pensando que el equipo simplemente lo iba a dejar en libertad porque no había chance alguno de que lo renovaran por ese mismo dinero sin embargo obviamente si escuchamos en los medios que están cerca ambas partes de llegar a un acuerdo para renovar a Mejía obviamente tanto Mejía quería quedarse como el equipo quería mantenerlo siempre y cuando le pudiese pagar salario mínimo o no salario mínimo porque no existe en Japón pero sí un salario bastante bajo de manera que eso es una excelente noticia porque Mejía es una gran persona y es un gran pelotero y merece mantenerse jugando en Japón de manera que en ese sentido estamos muy contentos con la noticia ahora nos parece que el peligro de esto no el peligro pero lo que nos decepciona un poco hasta cierto punto es que Mejía tenía el talento suficiente como para firmar con otro equipo de la NPV por incluso más dinero es probable que otro equipo de la NPV le hubiese ofrecido un millón de dólares al año o algo parecido pero el problema no es tanto el dinero el problema es qué tipo de rol va a ejercer Mejía con los Leones de Ceibus si se quedan los Leones de Ceibus estamos totalmente seguros de que se va a mantener haciendo lo mismo que ha estado haciendo los últimos dos años es decir ser un bateador emergente de lujo una persona que va a estar casi todo el tiempo en la banca y que lo van a poner a batear como bateador emergente una vez por partido y de vez en cuando jugará como titular pero será en muy pocas ocasiones ese es el miedo que tenemos nosotros nos parece que Mejía es un jugador que todavía tiene talento para ser titular y para producir buenos números en la NPV si se hubiese cambiado de equipo si se hubiese ido a un equipo como los luchadores de Nippon Ham que necesitan un bateador importado de poder que sea titular pues Mejía quizás hubiese ganado lo mismo quizás hubiese ganado un poco más de dinero pero lo clave la clave de ese cambio a otro equipo es que lo hubiesen utilizado como titular jugando a diario mientras que si se queda con los Leones de Ceibus lo más probable es que lo dejen como un jugador de banca cosa que no nos emociona porque repetimos pensamos que Mejía tiene el talento suficiente y la experiencia suficiente para ser titular en la NPV ahora si él está aceptando esos términos pues obviamente él mismo considera que está satisfecho con ese rol de secundario que está haciendo en este momento y obviamente se está quedando con un club que le gusta en el que se siente cómodo donde lo han tratado muy bien y si ese es el caso pues eso también está bien siempre y cuando él está satisfecho con eso pues repetimos lo más importante es que se mantenga activo en la NPV pero repetimos nos decepcionó un poco eso porque nos hubiese gustado verlo como titular es decir si Ceibus le da el chance de ser titular pues mucho mejor pero nos parece que por lo que hemos visto en los últimos dos años el chance de que Mejía sea titular con Ceibus no es bueno es un chance muy bajo y si se cambiaba de equipo lo más probable es que lo hubiesen utilizado como titular en la primera base o como titular como bateador designado los marinos de Lotte también están a punto de renovar al cubano Leones Martín recuerden Leones Martín firmó como un refuerzo de emergencia a mediados de julio con Lotte él llegó de las grandes ligas y le fue bastante bien su promedio estuvo como en 2'52 pero conectó un buen número de honrones empujó un buen número de carreras y se convirtió en titular para el equipo en la segunda mitad de la temporada de manera que nos encanta la noticia de que lo mantenga porque le fue muy bien y nos parece que puede arrojar buenos números en Japón lamentablemente no anunciaron el monto del contrato que firmaría pero si sería por un año más y se quedaría jugando con los marinos de Lotte esa es una excelente noticia los búfalos de Oryx al parecer están muy cerca de firmar al dominicano Adherlin Rodríguez que está jugando en este momento con los leones del escogido en su país y nos parece una buena noticia también Rodríguez no tiene experiencia en las grandes ligas pero si ha jugado ya varios años en las ligas menores de las grandes ligas más recientemente con los chihuahuas de Tijuana no me acuerdo no nos acordamos de qué lugar no los chihuahuas del paso es donde juega es un el equipo de triple A de los padres de San Diego y parece que le fue muy bien y le está yendo bien también en la República Dominicana y al parecer los búfalos de Oryx están muy cerca de firmarlo ya lo estaremos anunciando cuando eso ocurra también vimos a los medios japoneses hablando del caso del dominicano Joel y Rodríguez que tuvo una actuación sensacional esta temporada como relevista intermedio con los dragones de Chunichi tuvo una efectividad inferior a dos participó en 64 juegos y mal no recordamos como relevista intermedio le fue muy bien y el equipo obviamente lo quiere renovar pero al parecer los gigantes de Yomiuri que están desesperados por reforzar su relevo intermedio lo quieren contratar de manera que no se sabe nada y Chunichi debería tomar una decisión para el 30 de este mes que es la fecha límite para decir quienes quedan agentes libres y quienes son los jugadores reservados de manera que si no hay una decisión para esa fecha entonces lo más probable es que Rodríguez quede en libertad y termine firmando con Yomiuri y con cualquier otro equipo de la NPV estaremos pendientes a ver qué ocurre en su caso también continúa el drama con la renovación del dominicano Rafael Dollis con los Tigres de Hanshin recuerden Dollis ha sido ya tiene cuatro temporadas con Hanshin y es ya el mejor cerrador extranjero que ha tenido el club en su historia esta semana de hecho tuvo la mejor efectividad que ha registrado en los cuatro años que lleva en Japón 2-11 si mal no recordamos participó en más de 50 partidos salvó 19 juegos al parecer el equipo se estaba quejando porque en la recta final de la temporada Dollis perdió su rol la titularidad como cerrador y el equipo le dio ese rol al veterano Kyuji Fujikawa y por esa razón quizás le querían reducir el sueldo lo que fuese el problema es que las dos partes no han llegado a un acuerdo y todavía no se sabe si va a regresar o no si el equipo lo deja en libertad con toda seguridad otros equipos de la NPV le van a hacer ofertas porque Dollis ha tenido un éxito tremendo como cerrador y como relevista y sería una locura absoluta que el equipo de Hanshin lo deje en libertad pero si ellos no logran llegar a un acuerdo con él pues veremos a Dollis lanzando con otro equipo la temporada que viene finalmente también tenemos un caso interesante con el curazoleño Vladimir Valentin que ya tiene nueve años en Japón ha conectado al menos treinta jonrones en ocho de esas nueve temporadas y la otra no lo hizo porque estuvo casi todo el año lesionado pero Valentin ha sido un excelente jonronero un excelente bateador de poder en todo el tiempo que ha estado en Japón y al parecer las golondrinas de Yaku lo quieren renovar pero también se dice que los halcones de Sosbang están muy interesados en contratarlo y en ese caso pues obviamente los halcones de Sosbang saldrían ganando porque Yaku no tiene el dinero suficiente como para mantenerlo en su nómina es decir como para ganar o superar la oferta que le va a hacer Sosbang a Valentin de manera que igual ellos tienen hasta el 30 de este mes el 30 de noviembre el sábado que viene para llegar a un acuerdo con él y renovarlo y si no es así pues a partir del 1º de diciembre quedará en libertad y podrá negociar con otros conjuntos de la INPB estaremos muy pendientes de eso porque ya los medios japoneses están hablando de una posible alineación de los halcones de Sosbang con Yuki Yanaguita que es un excelente bateador como segundo bate Alfredo Espaine tercero Vladimir Valentín cuarto y Yuris Belgraciel quinto sería un trabuco tremendo para ese equipo una excelente línea de bateadores además con el valor agregado de que ya Valentin no cuenta porque ya tiene 8 años completos en Japón no cuenta como jugador extranjero de manera que sería mucho mejor contratarlo en esas condiciones y pues sería algo muy muy interesante si llega a ocurrir que vaya a jugar con los halcones de Sosbang porque va a hacer que ese equipo sea más fuerte aún de lo que ya es de manera que estemos pendientes de lo que ocurra con todos estos jugadores latinos que acabamos de mencionar y tan pronto sepamos noticias más concretas pues estaremos anunciando eso con todos los detalles recuerden a trabajar en nuestras redes sociales y en nuestra página baseballjaponés punto com como ya lo habíamos comentado anteriormente el cubano Dayan Visiedo participó o decidió quedarse perdón el invierno pasar el invierno en Japón porque sus hijos están yendo al colegio en Japón y pues no quería sacarlos del colegio para regresarse a los Estados Unidos donde tiene su residencia de manera que porque decidió quedarse en Japón durante el invierno Visiedo logró participar en la fiesta de fin de año del equipo de los dragones de Chunichi donde fue y lo vimos en fotos y compartimos esas fotos y le fue muy bien dice que la pasó muy bien y también participó en el festival de fanáticos del equipo de los dragones de Chunichi todos los equipos de la NPB realizan un festival para los fanáticos cada año después de que se termine la temporada normalmente a finales de noviembre donde invitan a todos los fanáticos que vengan al estadio los jugadores hacen todo tipo de actividades para entretener a los fanáticos y para agradecerles pues el apoyo que le dieron durante todo el año hacen competencias de bateo por ejemplo competencias de honrones competencias de relevo donde manejan triciclos donde corren donde andan en todo tipo de cosas interesantes hacen competencias de cantar pues los jugadores cantan y actúan y hacen este año los gigantes de Jumilibre hicieron una competencia vistieron eligieron como 8 de sus jugadores los vistieron de mujeres pero realmente vestidos de mujeres los maquillaron les pusieron pelucas y que se yo y los fanáticos tenían que votar cual de ellos era el más atractivo el más bonito vestido de mujer y cosas por el estilo tienen todo tipo de festivales de actividades perdón los fanáticos hasta tienen el chance de bajar al terreno y saludar a los jugadores darles las manos tomarse fotos etcétera y Viciedo participó en el festival de los dragones de Chunichi y lo vimos en una foto manejando un triciclo en una de esas competencias que hacen todos los jugadores del equipo de manera que nos parece excelente que esté adaptado que esté participando en esos festivales que por lo general los jugadores extranjeros nunca participan porque o rara vez participan porque ellos se van se regresan de vacaciones a sus países una vez que se termina la temporada a veces a principios de octubre a veces a mediados de octubre pero por lo general nunca están en Japón en esta época del año que es cuando los equipos hacen sus festivales de manera que nos parece fantástico que Viciedo se haya quedado y que haya participado y que además le haya ido muy bien en esas celebraciones otra noticia bien importante esta semana es que los gigantes de Yomiuri decidieron permitirle al lanzador Shun Yamaguchi utilizar el sistema de traspasos para irse a las grandes ligas esto es una noticia muy muy importante en el sentido de que los gigantes de Yomiuri eran uno de esos equipos de la NPD que se negaban filosóficamente a dejarle a sus jugadores irse a las grandes ligas a través del sistema de traspasos la única manera de hacerlo era esperar hasta que se declararan agentes libres y después podían irse pero no antes de eso sin embargo en este caso parece que Yamaguchi había negociado esa cláusula en su contrato recuerden Yamaguchi jugó si mal no recordamos sus primeras 10 u 11 temporadas en la NPD con las estrellas de Dena y se declaró agente libre a nivel nacional en 2017 y firmó con los con los gigantes de Yomiuri y era un contrato de 4 años pero al parecer ese contrato incluía una cláusula en la que si él quería utilizar el sistema de traspasos para irse a las grandes ligas el equipo lo tenía que dejar y al parecer eso fue lo que ocurrió después de que terminó esta temporada en la que le fue bastante bien Yamaguchi se reunió con el equipo y dijo mira yo me quiero ir a las grandes ligas me tienen que dejar utilizar el sistema de traspasos a ver qué tipo de ofertas recibo y si logro conseguir una buena oferta pues me voy a ir a las grandes ligas eso está muy bien pero lo importante de este paso de este suceso porque además Yamaguchi anunció esto en una rueda de prensa y el manager Tatsunori Hara y uno de los gerentes del equipo estaban presentes y le dieron su bendición y le dieron su le desearon la mejor de las suertes en las grandes ligas al dar su brazo a torcer de esta manera eso significa que otros jugadores de Yomiuri que antes pensaron que nunca habían o nunca podrían irse a las grandes ligas utilizando el sistema de traspaso ahora van a empezar a pedir que les den permiso para eso el primero que se nos viene a la mente es obviamente Tomoyuki Sugano que es el mejor lanzador probablemente el mejor lanzador japonés que queda en Japón todavía es un muchacho que ya tiene varios años que ya ganó dos premios a Bomura consecutivos que ha sido uno de los lanzadores más dominantes en Japón en los últimos años y que él él fue el de hecho el abridor de Japón en la semifinal del clásico mundial 2017 que Japón perdió entre los Estados Unidos 2 a 1 lanzó seis entradas completas permitió una carrera nada más su gano fue una actuación sensacional y después del juego lo entrevistaron le dijera mira te gustaría jugar en las grandes ligas algún día y él no pudo responder nada porque él sabía que Yomiuri no le iba a dar el permiso salvo que cuando él se convirtiese en agente libre cosa que todavía le falta como dos años más antes de que eso ocurra sin embargo por el precedente que está sentando Yamaguchi en este momento es muy probable que el año que viene veamos a Sugano utilizar el sistema de traspaso para irse a las grandes ligas y no solo Sugano sino también otros jugadores como Hayato Sakamoto por ejemplo el campo corto que va a ser con casi toda seguridad nombrado jugador más valioso de la temporada regular este año en la liga central de manera que repetimos esto es así como que la ruptura de la represa es decir una vez que se fue Yamaguchi otra cantidad de jugadores de los gigantes de Yomiuri que han querido irse por muchos años a las grandes ligas y no los han dejado ahora van a tener que dejarlos ir porque pues si dejaron a Yamaguchi si dejaron a uno tienen que dejar a los demás también así que es muy probable que el año que viene veamos a Sugano y a Sakamoto pedir que los dejen irse a las grandes ligas a través del sistema de traspasos otra noticia interesante que vimos esta semana fueron los nuevos uniformes de los Tigres de Hanshin y los úfelos de Oryx que ya empezaron a generar críticas porque realmente no son demasiado atractivos si vieron las fotos que compartimos el uniforme de Hanshin el uniforme de visitante de los Tigres de Hanshin para la temporada que viene es un uniforme así como degradado es como gris en la parte de arriba pero a medida que llega a la cintura al estómago y a la cintura empieza a convertirse en un uniforme blanco y caramba no se ve demasiado bien es un uniforme que no tiene no tiene un sabor suficiente digamos comparado al uniforme gris normal que utilizan ellos cuando juegan de visitante y así mismo los úfelos de Oryx presentaron un uniforme que es azul marino con rayas blancas de pie a cabeza y tiene en vez de una letra tiene como un búfalo la figura de un búfalo en el pecho y en la gorra y caramba realmente no nos gusta mucho ese uniforme no se ve bien sin duda alguna es mejor que un uniforme que parecía un mantel de picnic de hace unos años atrás que Oryx también sacó y era realmente horrible este es un poco mejor pero igual pues no nos gusta mucho lo mismo con el uniforme de Hanslin los invitamos a que vean esas fotos están en nuestra en nuestro timeline de Twitter y Facebook porque repetimos no son los mejores los más bonitos uniformes del mundo y finalmente una nota rápida queríamos mencionar que llegamos a los 5000 likes en nuestra página de Facebook muchísimas gracias a todos por el extraordinario apoyo que siempre nos brindan y aquí seguiremos pues llevándoles todo lo mejor del béisbol japonés por muchos años más siempre y cuando la salud nos los permita estaremos pues encantados de traerles toda la información de lo que está ocurriendo con los latinos en la NPV y de lo que ocurre en general en la NPV como liga pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy las noticias de la semana nuestra semana comenzó el lunes 18 de noviembre con nuestra columna el bate del samurái en la que hablamos de el triunfo de Japón en el torneo premier 12 y como ese triunfo es un ejemplo a seguir recuerden lo explicamos en el artículo Japón se convirtió el equipo la selección nacional japonesa se convirtió básicamente en una empresa privada a finales de 2013 una empresa que se maneja a sí misma que está activa todo el tiempo que organiza partidos amistosos contra selecciones nacionales de otros países como 4 o 6 veces al año oiga por lo general 3 series amistosas series de dos partidos contra selecciones nacionales distintas ha jugado con México ha jugado con Holanda ha jugado con Cuba etcétera jugó también contra el equipo de estrellas de las grandes ligas en 2018 es decir es una compañía que está activa todo el tiempo que simplemente tiene el por un lado obviamente generar dinero porque ellos venden sus derechos televisivos ellos ganan el dinero las entradas que venden para esos partidos venden sus mercancías sus gorras sus camisas etcétera de la selección nacional y todo eso genera dinero para el equipo nacional japonés pero no solo eso sino que además es un equipo que se mantiene precisamente porque se mantiene activo todo el tiempo se mantiene jugando partidos amistosos pues llegan en mucha mejor forma a los torneos internacionales que el resto de los equipos estamos hablando de torneos internacionales como el clásico mundial como el torneo premier 12 y como los Juegos Olímpicos del año que viene de una manera que repetimos ese sistema que está utilizando la selección nacional japonesa debería ser copiado especialmente por los equipos de Latinoamérica que siempre esperan hasta última hora para organizarse para participar en estos torneos debería ser lo contrario deberían formarse tal cual como la selección japonesa deberían conformarse como organizaciones privadas deberían vender sus mercancías jugar partidos amistosos fácilmente podrían hacer una copa américa entre los equipos del caribe cada cuatro años como manera de mantenerse activos y en forma para los torneos internacionales más importantes es decir son muchas las posibilidades que podrían ocurrir pero es cuestión de que se pongan de que tomen la iniciativa de hacer ese tipo de organizar ese tipo de actividades para mantenerse en forma el lunes los invitamos a que lean la columna completa para que conozcan todos los detalles de lo que nos referimos cuando decimos que el equipo de Japón es un ejemplo a seguir en el mundo del béisbol el lunes 18 de noviembre fue el día que anunciamos la noticia de que las estrellas de Eden habían renovado al venezolano José Celestino López y a su compatriota Edwin Escobar el martes 19 de noviembre la noticia del día fue que los gigantes de Yomiuri le van a permitir al derecho Shun Yamaguchi utilizar el sistema de traspasos para irse a las grandes ligas y eso como ya lo explicamos anteriormente es una noticia muy muy importante que va a cambiar la manera en que se manejan las cosas en ese equipo en el futuro el miércoles 20 de noviembre Yomiuri anunció la firma del venezolano Gerardo Parra varios medios anunciaron que por 2 millones de dólares por un año y 500 mil dólares en incentivos como ya lo explicamos si Parra eligió irse a Japón solamente por el dinero desde ya les decimos que le va a ir mal que no va a tener éxito ahora si lo pensó bien y se informó bien y está dispuesto a adaptarse y aprender del béisbol japonés entonces si tiene chance de que le vaya mejor el jueves 21 de noviembre anunciamos la noticia de que Oryx está buscando firmar al dominicano a Derling Rodríguez al parecer las negociaciones están bien avanzadas y podría anunciarse la firma en los próximos días el viernes 22 de noviembre hablamos de que Yakult tiene hasta final de mes de este mes para renovar al curazuleño Vladimir Valentín que ha sido su mejor bateador importado de poder por los últimos nueve años el ayer sábado 23 de noviembre hablamos de que el venezolano Ernesto Mejía y el cubano Leonis Martín están muy cerca de firmar nuevos contratos para regresar a Japón el año que viene cosa que nos encanta y hoy domingo 24 de noviembre hablamos de el desfile de los halcones de Softbank en Fukuoka para celebrar el título que ganaron en la serie de Japón el mes pasado estaba lloviendo hacía frío pero a pesar de eso 250 mil fanáticos abarrotaron las calles del centro de Fukuoka para saludar y felicitar a sus jugadores del equipo que es sin duda alguna la nueva dinastía del béisbol japonés pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de la diferencia entre el salón de la fama del béisbol japonés y el Meikyukai o club de los jugadores extraordinarios que llaman en Japón y esto viene en respuesta a la pregunta que recibimos de un fanático Víctor Mena vía Twitter que nos preguntó ¿quién es el primer latino en el llamado salón de la fama del béisbol japonés? y entre paréntesis nos pone club de jugadores extraordinarios gracias por la pregunta Víctor lo primero que hay que aclarar es que son dos cosas distintas es decir el salón de la fama no es el club de los jugadores extraordinarios son dos cosas distintas el salón de la fama del béisbol japonés funciona casi exactamente como funciona el salón de la fama de las grandes ligas los jugadores después de que se retiran cinco años después de retirarse son elegibles para ser seleccionados por el comité de cronistas deportivos de jugadores que seleccionan los jugadores que entran al salón de la fama del béisbol japonés el jugador en cuestión necesita al menos 75% de los votos para poder entrar se queda en la boleta por 15 años si mal lo recordamos y después de esos 15 años tiene el chance de ser seleccionado por el comité de veteranos y si un jugador obtiene menos del 5% si mal lo recordamos o menos del 3% ya no puede continuar en la boleta la temporada siguiente de manera que ese es el club por una parte es el salón de la fama del béisbol japonés y en ese salón de la fama todavía no hay ningún latino ahora existe una cosa paralela al salón de la fama del béisbol japonés llamada Meikyukai y el Meikyukai normalmente se traduce como club de los jugadores extraordinarios y básicamente lo que hacen es que esa organización reúne a todos los jugadores de la NPV que conectaron al menos 2000 hits en su carrera ganaron al menos 200 partidos en su carrera en el caso de los lanzadores abridores y salvaron al menos 250 partidos en el caso de los lanzadores relevistas el venezolano Alex Ramírez es hasta ahora el único latino que ha sido admitido en ese salón de la fama en el Meikyukai en el club de los jugadores extraordinarios porque hasta ahora Ramírez es el único extranjero no solo el único latino sino el único extranjero que ha logrado conectar 2000 hits en su carrera en la NPV y además otra diferencia con el Meikyukai es que la admisión a ese grupo no es automática un jugador solamente puede ser admitido por invitación de los miembros actuales de ese club de manera que si no lo invitan a entrar el jugador no puede entrar a pesar de que haya logrado los requisitos para hacerlo en el caso de Ramírez él fue invitado como un mes después de que llegó los 2000 hits en su carrera y otra cosa que hay que mencionar es que el Meikyukai es una organización sin fines de lucro y que hace eventos para recoger dinero para organizaciones de caridad ellos hacen entre otras cosas partidos de béisbol de veteranos en el que llenan estadios y el dinero que se recauda en esos juegos es donado a distintas organizaciones dentro de Japón también hacen torneos de golf entre los miembros de ese Meikyukai y repetimos todo el dinero que ganan lo donan a distintas es donado a distintas organizaciones de caridad dentro de Japón de manera que son dos cosas distintas Ramírez ya es miembro del Meikyukai él fue invitado después de que llegó a los 2000 hits y es hasta ahora el único extranjero en ser admitido de ese grupo y por otra parte está el Salón de la Fama del Béisbol Japonés en el cual Ramírez también va a entrar tarde o temprano Ramírez tiene los mejores números que un extranjero podría tener para ser admitido al Salón de la Fama y por esa razón va a ser electo ya Ramírez entró el año pasado en la boleta por primera vez recibió 40.4% de los votos en su primer año de manera que este año lo veríamos lo deberíamos ver subiendo debería recibir quizás 50 60% y en 1 o 2 años más ya debe recibir el 75% necesario para entrar al Salón de la Fama del Béisbol Japonés cosa que vamos a celebrar por todo lo grande porque va a ser el primer latino en ser seleccionado y va a ser apenas el segundo extranjero el segundo jugador extranjero que llegó a Japón como jugador importado y que fue registrado en la liga como jugador extranjero en ser admitido el único otro extranjero que ha logrado eso es Wally Yonamime un hawaiano que llegó a Japón en 1951 y se convirtió en el primer extranjero en jugar en la NPV después de la de la Segunda Guerra Mundial antes de eso hay un ruso llamado Victor Starfin pero Victor Starfin sin más lo recordamos quizás nació en Rusia y se fue muy pequeño a Japón con sus padres o nació directamente en Japón no lo recordamos pero el cuento es que Starfin nació o creció y se formó como pelotero en Japón y nunca fue considerado como un jugador importado o como un jugador extranjero en la liga porque él se formó como pelotero en Japón fue a la escuela en Japón y gracias a ser un ídolo del béisbol colegial fue firmado por los gigantes de Yomiuri y comenzó su carrera profesional en Japón como un jugador japonés más pues no era y él hablaba japonés perfectamente bien no era un jugador extranjero de manera que el único jugador extranjero hasta ahora que ha sido admitido al salón de la fama del viejo japonés es Wally Yonamime y Dios mediante Ramírez se va a convertir en el segundo extranjero en ser admitido al salón de la fama del viejo japonés podría ser este mismo año podría ser el año que viene podría ser un par de años más pero lo más probable es que sea electo y nos dé esa gran alegría esa gran satisfacción de convertirse en un miembro del primer latino en ser miembro del salón de la fama del béisbol japonés esperemos que esta explicación aclare tus dudas Víctor ya Ramírez es un miembro activo y uno de los protagonistas del Make U Kai lo vemos siempre en los torneos de golf en los partidos de béisbol de veteranos que de hecho el año pasado ganó uno de esos juegos como lanzador lo pusieron de relevista le pegaron un doble pero después retiró a los otros tres bateadores sacó la entrada sin permitir carrera y terminó ganando el partido como lanzador relevista de manera que fue algo muy interesante algo muy bonito para él y que en el futuro pues lo seguiremos viendo jugando golf y jugando partidos de veteranos con el resto de los miembros de el Make U Kai pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros distintos seguidores a través de las distintas redes sociales comencemos con Víctor Mena vía Twitter quien nos pregunta por qué entregan un peluche al jugador que da un honrón y desde cuándo quién lo inventó por qué ese ritual si es que se le puede dar ese calificativo gracias Víctor por la pregunta es una cosa caramba no sabemos quién lo inventó o desde cuándo se está haciendo pero suponemos que desde el principio la cultura japonesa es una cultura de mucha formalidad y los regalos son muy muy comunes para felicitar a una persona que ha hecho un buen trabajo cuando uno conoce una persona por primera vez que ni siquiera sabe o la conoce bien pero se está presentando por primera vez por lo general se le da un regalo pequeño es una formalidad es decir los jugadores que rompen una marca o que establecen una marca en el viejo japonesa por lo general se les da un buquete de flores y un letrero con el número o explicando qué tipo de récord acaba de alcanzar ese tipo de cosas cuando se hace una ceremonia en Japón para un discurso para un jugador que se está retirando todo ese tipo de cosas las flores el buquete de flores peluches ese tipo de cosas siempre están a la mano y se les dan como regalos en este caso el ritual de los honrones no es en todos los parques y no todos los equipos lo hacen por lo general se les entrega solo a los jugadores que conectan un honrón como local es decir cuando están jugando en su propio estadio y el peluche por lo general es una réplica en miniatura de la mascota de ese equipo y muchos jugadores por lo general simplemente lo toman y lo lanzan a los fanáticos que están sentados encima del logout o los guardan y después los regalan en hospitales o orfanatos y cosas por el estilo para pues darle una alegría a los muchachos que son huérfanos o a los muchachos que están enfermos en los hospitales no sabemos quién lo inventó pero es probable que sea simplemente una cosa que es parte de la cultura japonesa y es como darle un premio al jugador que hizo un buen trabajo en este caso al jugador que conectó un honrón Eber Santana vía twitter nos pregunta ¿qué pasó con el borico a Kenny Vargas? ¿está jugando en Japón o lo despidieron? Gracias por la pregunta Eber el equipo no ha dicho nada todavía pero lo más probable es que lo dejen en libertad él apenas jugó como caramba no recordamos cuántos partidos 45 partidos o quizás menos este año batió para 179 pegó un honrón nada más es decir realmente lamentablemente no le fue bien Kenny Vargas tenía la mesa servida tenía todas las condiciones para convertirse en una superestrella en Japón lamentablemente no pudo adaptarse bien a la liga y no le fue bien y después el equipo contrató al cubano Leonis Martín a quien sí le fue bien y eso eliminó por completo todas las posibilidades que tenía de jugar de manera que el equipo no ha hecho un anuncio todavía pero lo más probable es que lo dejen en libertad repetimos el 2 de diciembre es la fecha en la que cada año la liga presente la lista de jugadores que quedaron en libertad y lo más probable es que veamos a Kenny Vargas en esa lista Oscar Nereo nos hace varias preguntas vía Twitter la primera ¿saben si los equipos de la NPV se negarán a darles permiso a sus jugadores extranjeros para que participen en las eliminatorias a los Juegos Olímpicos? en este caso esas eliminatorias se celebrarán del 22 al 26 de marzo que es la fecha en la que ya habrá comenzado este año la liga japonesa es una buena pregunta Oscar lamentablemente no tenemos idea si los equipos van a negarle el permiso o no a sus jugadores extranjeros suponemos que cada caso será distinto si hay un jugador que de verdad quiere participar y que de verdad lo necesitan con su selección nacional y eso ya se discutió de antemano es probable que sí le den el permiso para que vaya por ejemplo los jugadores cubanos Alfredo Espaine Yurifel Graciel Iván Moinello que están con los halcones de Softbank lo más seguro es que la selección nacional los necesite para tratar de asegurar un boleto para los Juegos Olímpicos y que esos tres jugadores jueguen con Cuba y no con el equipo de Softbank en esas fechas eso sí esperamos que ocurra porque además es parte de sus contratos esos jugadores están saliendo de Cuba para jugar en Japón con permiso del gobierno cubano pero bajo ciertas condiciones y una de ellas es que cada vez que su selección nacional los necesite el equipo de japonés tiene que darles permiso para que jueguen obviamente con otros jugadores extranjeros será distinto pero repetimos si se habla de antemano es probable que el equipo les dé el permiso pero no lo sabemos realmente no tenemos idea al respecto otra pregunta de Oscar Nereo dice si termina de ser así seguro que los otros equipos van a buscarlo posiblemente alguno de las grandes ligas lo intentará esto es un comentario con respecto al dominicano Rafael Dolis que no termina de renovar con Hanshin y si no lo renuevan va a quedar en libertad y estamos de acuerdo contigo Oscar seguramente otros equipos de la NPV le van a hacer ofertas e incluso como lo mencionas algún equipo de las grandes ligas tercer comentario de Oscar Nereo pobre Senga estamos hablando de Kodai Senga lanzador de los halcones de Softbank hubiese sido bueno que le permitieran usar el sistema de traspasos para irse a las grandes ligas como lo están haciendo con Shun Yamaguchi en Yomiuri seguro que hubiese tenido un contrato garantizado por muy buen dinero es probable sin duda alguna Senga es un excelente lanzador diríamos que mejor que Yusei Kikuchi si Yusei Kikuchi firmó por 56 millones de dólares y cuatro años pues Senga es probable que hubiese firmado por un monto de dinero similar otro comentario Oscar Nereo dice mencionan en una nota el acuerdo entre los monos del amigo y los marinos del lote los monos del amigo es un equipo taiwanés saben si seguirá ese convenio el equipo fue vendido a la corporación Rakuten que es la dueña de las águilas de Rakuten y posiblemente quieran hacer un nuevo acuerdo entre los monos del amigo y las águilas doradas buena pregunta Oscar no sabemos que va a ocurrir con ese acuerdo pero es posible como lo mencionas que haga ya un cambio que en vez de que continúe el acuerdo entre el amigo y lote ahora sea el acuerdo entre el amigo y Rakuten ya veremos que ocurre con eso finalmente ¿saben si la serie de 1950 o no perdón ¿saben por qué la serie de Japón de 1950 se jugó en 6 estadios distintos en lugar de Korakuen y Kinugasa que eran las sedes de los dos equipos que participaron en esa serie? una excelente pregunta Oscar realmente no lo sabemos pero la página de Wikipedia de Wikipedia japonesa dice que la razón por la cual se jugaron todos los partidos en estadios distintos bueno de hecho no todos los partidos los partidos 3 y 4 se jugaron ambos en el estadio de Korakuen y los otros juegos si se jugaron en estadios distintos al parecer la razón de eso es porque las franquicias no estaban totalmente establecidas en ese momento es decir no estaba decidido qué equipo iba a utilizar cuál estadio como sede para sus partidos de manera que como la liga estaba apenas en su primer año se estaba organizando y había algunos detalles que todavía no estaban claros al parecer esa fue la razón por la cual se jugó la serie en partidos distintos pero a partir del año siguiente si mal no recordamos ya se empezaron a jugar en los estadios sedes de los distintos equipos Víctor Cerón vía Twitter dice y no lo firmaron ya estamos hablando del dominicano Adelín Rodríguez quien está buscando firmar con Oryx Víctor hasta donde sabemos no no lo han firmado todavía pero parece que las negociaciones están avanzadas y el equipo planea anunciar la firma en los próximos días estaremos pendientes de lo que ocurra con eso Luis Vargas vía Twitter nos pregunta los cerradores de la NPD Yasuaki Yamazaki y Yuki Matsui representan mejores perspectivas a largo plazo que Denny Cerfate por la juventud por la juventud que tienen pues sin duda alguna es decir un lanzador joven siempre va a ser más atractivo para otros equipos incluso para los equipos de grandes ligas que a un lanzador veterano sin embargo es decir no es que sean totalmente novatos Yasuaki Yamazaki ya tiene 4 o 5 temporadas con Dena y Yuki Matsui también tiene más o menos el mismo tiempo con Rakuten y nuestra queja con respecto a ellos es que no son totalmente confiables ellos tienen buenos números registran un buen número de salvados cada temporada pero en situaciones difíciles por lo general se quiebran es decir Yuki Matsui perdió como 6 juegos esta temporada como cerradores es decir fue juegos en los que llegó con la posibilidad de salvar el partido y los terminó perdiendo y Yamazaki también perdió varios partidos claves esta temporada de manera que cuando el momento es realmente importante no hay garantía 100% la diferencia es que Denis Sarfate en cualquier situación partido poco importante partido muy importante partido de temporada regular partido de serie Japón Denis Sarfate nunca fallaba Denis Sarfate era infalible está lesionado ha estado lesionado los últimos dos años y no los hemos visto jugar lamentablemente pero cuando estaba activo Denis Sarfate era imbateable es una cosa que siempre siempre terminaba con el juego salvado y esa es la diferencia pues no nada es más no es mejor no hay mejor regalo digamos para un equipo que tener un cerrador realmente de confianza de calidad un cerrador que uno le da la pelota y uno sabe que salvo una muy extraña excepción al año siempre va a hacer el trabajo y eso es algo que no tiene precio y ese no es el caso lamentablemente con Yamazaki y con Matsui al menos no todavía esperemos que en el futuro cuando ganen más experiencia y quizás tengan más fortaleza física los dos puedan hacer un mejor trabajo pero en este momento son buenos cerradores pero no son infalibles no llegan al nivel de Denis Sarfate Rubén Hernández vía Facebook nos pregunta ¿podrá con la liga japonesa? estamos hablando Gerardo Parra ¿cómo puede ser su labor allá? me recuerda el caso de Gabe Kepler después de su último título con Boston se fue a Japón gracias por la pregunta Rubén como lo mencionamos al principio es una excelente pregunta y una excelente duda que se puede tener con respecto a Gerardo Parra si él decidió irse a Japón nada más por el dinero solo porque en Japón si le están pagando bien le están ofreciendo 2 millones de dólares al año mientras que las grandes ligas probablemente le están ofreciendo 600 mil o algo así si Parra se está yendo a Japón solamente por el dinero repetimos va a fracasar sin duda alguna le va a ir mal después de un año va a estar tan tan harto de Japón que se va a querer ir y no va a querer regresar nunca más y hablando precisamente del caso de Gabe Kepler eso fue precisamente lo que le pasó a ese jugador él ganó el título de la serie mundial con Boston en 2004 el equipo lo quería renovar como por los 500 mil dólares nada más él dijo que no que él quería irse a un equipo donde le pagaran más los gigantes de Yomiuri precisamente le ofrecieron 2 millones de dólares esto estamos hablando del año 2005 y él se fue a Japón y qué ocurrió que duró nada más media temporada jugó 38 partidos a finales de julio o a mediados de julio el equipo lo dejó en libertad y él regresó a los Estados Unidos y firmó otra vez con Boston por el monto reducido que le había ofrecido el equipo al principio de manera que lo vimos también con el mexicano Christian Villanueva esta misma temporada de Villanueva y él mismo lo dijo en una entrevista me estoy yendo a Japón porque me están pagando mejor no lo dijo con esas palabras pero eso fue lo que dejó a entender que él se estaba yendo a Japón porque si los equipos de las grandes ligas lo querían tenía que pagarle lo que él merecía y no le estaban ofreciendo eso y por esa razón decidió irse a Japón qué ocurrió que le fue muy mal nunca se adaptó a Japón nunca estuvo satisfecho o cómodo en el béisbol japonés y por esa razón ya lo van a dejar en libertad o si no es que ya lo dejaron en libertad esta temporada ganó sus 2 millones de dólares seguro pero perdió básicamente un año de juego porque no hizo mucho jugó como 38 partidos nada más con los gigantes de Yomiuri esta temporada conectó algunos honrones pero nunca fue titular nunca fue nunca se ganó la confianza total del manager para jugar todos los días y obviamente pues eso tiene que ser considerado como un fracaso no le fue bien y lo más probable es que él mismo nunca quiera regresar a Japón porque no quedó satisfecho con la experiencia Luis Vargas finalmente a través de la sección de comentarios en nuestra página béisboljaponés.com nos pregunta constituye un valor importante adquirido para la NPV que un jugador como Gerardo Parra ha pasado que ha pasado por la serie mundial que fácilmente hubiese podido continuar en las grandes ligas haya preferido venir a Japón esa es una buena pregunta Luis en términos de de elitismo digámoslo así sí, sin duda alguna es una victoria para la NPV haber podido contratar o convencido a un jugador como Parra que como bien mencionas podría jugar todavía en las grandes ligas que se venga a Japón sin duda alguna esa es una victoria para el viejo japonés que convenció un jugador que todavía podría jugar en las grandes ligas de no renovar con las grandes ligas sino de venirse a jugar a Japón el problema de eso es que obviamente si el jugador de grandes ligas está viniendo a Japón solamente por el dinero ya todos sabemos que no va a tener éxito le va a ir mal y eso va a ser al final va a terminar siendo una cosa negativa para el equipo que invirtió tanto dinero en un jugador que al final no le va a dar los frutos que ellos esperaban luego continúa Luis Vargas dice referente a los contratos que se vienen anticipando de los jugadores de la NPV que han recibido el placer de sus equipos para jugar en la gran carpa estaría bien considerar contratos medios ni largos como el de Yusei Kikuchi ni destinarlos a los equipos inferiores media degradante para ellos pues en el medio está la virtud pues desde nuestro punto de vista Luis estamos totalmente de acuerdo contigo es decir nosotros siempre hemos dicho que los equipos de grandes ligas carecen de la inteligencia suficiente para firmar a los jugadores de la NPV y con eso lo que queremos decir es que si tuviesen un poco más de inteligencia ellos ofrecieran contratos mucho más razonables por ejemplo a Yoshitomo Tsutsugo se le puede contratar fácilmente por dos años y ocho millones de dólares digamos cuatro millones al año y estaremos seguros de que Tsutsugo aceptaría esa oferta siempre y cuando le den un puesto como titular o al menos le diga mira te vamos a utilizar como titular hasta que te ganes esa posición o si no estás batiendo bien pues te sentamos en la banca o te movemos un equipo menor o lo que fuese pero al menos le van a dar la oportunidad de que él mismo se gane la titularidad si él le hacen ese tipo de oferta estamos totalmente seguros de que él aceptaría la mayoría de los jugadores japoneses no se van a las grandes ligas pensando en ganar 50 millones de dólares al año ni mucho menos la mayoría de ellos simplemente se van a las grandes ligas por probarse por tener el chance de jugar en la mejor liga del mundo eso es básicamente lo que más le interesa y hemos visto muchos casos de jugadores que han salido de Japón y han firmado a las grandes ligas por menos salario del que estaban ganando en Japón Shohei Otani es el caso más reciente Norichi Kaoki en 2012 2013 hizo lo mismo él estaba ganando 4 millones en Japón y firmó con los cerveceros de Milwaukee por millón y medio al año Hisashi Wakuma hizo lo mismo estaba ganando 4 millones en Japón y se fue a ganar un millón y medio con Seattle en su primera temporada la mayoría de ellos quieren simplemente probarse en las grandes ligas eso es lo que les interesa el dinero no es lo máximo lo que pasa es que los equipos de grandes ligas no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de eso y toman las cosas a los extremos o los firman por 50 millones de dólares o los quieren firmar con un contrato de liga menor y estamos de acuerdo contigo Luis lo mejor sería que tú me hacen un término medio que les diesen un contrato más pequeño garantizado pero más pequeño de manera que el riesgo no sea mucho y si les va bien pues muy bien y si no les va bien pues no perdieron mucho dinero es un riesgo controlado pero al parecer el problema de los equipos de grandes ligas es que no saben controlarse a sí mismos y ahí es donde comienzan todos los problemas con esto hemos llegado entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo del cubano Jan Visiedo que mencionamos al principio se quedó en Japón durante el invierno y debido a eso participó en las celebraciones de fin de año los dragones de Junichi y le fue muy bien fue todo un protagonista en esas celebraciones muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del cubano Dayan Visiedo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!